Hola, estamos en un nuevo video de la caja del bloque y hoy 20 de diciembre del 2020 vamos a abrir la casilla número 20 del calendario de Pendo de Volver al Futuro de Playmobil Si no han visto los demás videos recuerden que tengo una lista de producción con todos los videos de este calendario Y pasemos a abrir esta casilla número 20 Lo que nos viene hoy son estas La patineta de Marty McFly que usa en 1955 Que le robó un niño tras no escapar de beef Y yo creo que va a ser la siguiente casilla para mañana Pero bueno, eso sería todo por hoy Muchas gracias por ver No olviden suscribirse, activar la campanita Y a donde vamos no necesitamos caminos Bye